Pero no me dejaste otro remedio, el orgullo mi amor Me llevó hasta mentir, con tal de no mostrarte Mi ser Fue un día de sol que el destino me abogó Nos llama para jugar Y chastrillo que el brazo del reloj movería sin saber el final Puro hacer algo que te dije yo O tú dijiste algo más Lo cierto es que durante esta relación No se dijo mi amor lo esencial Te digo que una sonrisa tal vez Una pequeña mirada Hubiese dicho entre tú y yo mil veces Más que todas nuestras palabras Hoy que entre tú y yo mi amor parece ser que nada ya será lo mismo Y aunque tal vez te haya perdido A mi amor por nunca haber perdido Cuando dije que adiós, no lo quise decir Pero no me dejaste otro remedio El orgullo mi amor me llevó hasta mentir Con tal de no mostrarte Con tal de no mostrarte Con tal de no mostrarte Hoy que entre tú y yo mi amor Parece ser que nada ya será lo mismo Y aunque tal vez te haya perdido A mi amor por nunca haber perdido Cuando dije que adiós, no lo quise decir Pero no me dejaste otro remedio Pero no me dejaste otro remedio El orgullo mi amor por nunca haber perdido El orgullo mi amor me llevó hasta mentir Con tal de no mostrarte Mi sentimiento Cuando dije que adiós, no lo quise decir Pero no me dejaste otro remedio El orgullo mi amor me llevó hasta mentir Cuando dije que adiós, no lo quise decir Pero no me dejaste otro remedio El orgullo mi amor me llevó hasta mentir Cuando dije que adiós, no lo quise decir Pero no me dejaste otro remedio El orgullo mi amor me llevó hasta mentir